La lectura del libro del Deuteronomio En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo Ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño Para que los pongas en práctica Y puedas así vivir y entrar a tomar posesión De la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar No añadirán nada ni quitarán nada a lo que les mando Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño Como me ordena el Señor, mi Dios Guárdenlos y cúmplanlos Porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes A los ojos de los pueblos Cuando tengan noticias de todos estos preceptos Los pueblos se dirán En verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente Porque, ¿cuál otra nación hay tan grande Que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios Siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos Sean tan justos como toda esta ley Que ahora les doy? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo Y difama al vecino El que considera despreciable al impío Y honra a los que temen al Señor Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? 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 Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Mis queridos hermanos Todo beneficio y todo imperfecto viene de arriba Del Padre de los Astros En el cual no hay fases Ni periodos de sombra Por propia iniciativa Con la palabra de la verdad nos engendró Para que seamos como la primicia de sus criaturas Aceptad dócilmente la palabra Que ha sido plantada y es capaz de salvaros Llevadla a la práctica Y no os limitéis a escucharla Engañándoos a vosotros mismos La religión pura La religión pura e intachable A los ojos de Dios Parece esta Visitar huérfanos y viudas En sus tribulaciones Y no mancharse las manos con este mundo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Se acercaron a él los fariseos Y algunos escribas Llegados de Jerusalén Y habiendo observado Que algunos de sus discípulos Se disponían a comer el pan Con manos impuras Es decir Sin lavar Pues los fariseos Y todos los judíos Siguiendo la tradición De sus mayores Nunca comen sin lavarse Cuidadosamente las manos Ni comen de lo que viene del mercado Sin haberse purificado Y otras muchas cosas Que observan por tradición Purificación de copas Jarros Bandejas Y lechos Los fariseos Y escribas Le preguntaron ¿Por qué tus discípulos No se comportan Conforme a la tradición De los antiguos Sino que comen el pan Con manos impuras? Él les contestó Hipócritas Bien profetizó Isaías de vosotros Según está escrito Este pueblo Me honra con los labios Pero su corazón Está lejos de mí En vano me dan culto Ya que enseñan doctrinas Que son preceptos De hombres Dejando el mandamiento De Dios Os aferráis A la tradición De los hombres Entonces Llamó de nuevo A las gentes Y les dijo Oídme todos Y entended Nada hay fuera del hombre Que al entrar en él Pueda hacerlo impuro Pero lo que sale del hombre Eso sí que hace impuro Al hombre Porque del interior Del corazón De los hombres Proceden las malas intenciones Las fornicaciones Robos Homicidios Adulterios Codicias Maldades Engaños Deshonestidad Envidia Blasfemia Soberbia Insensatez Todas estas cosas Proceden del interior Y hacen impuro al hombre No 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 Internet